Me encanta la cercanía, la síntesis que habéis hecho de la obra, también adaptada, me ha gustado mucho. Y lo mejor, tener a los actores tan cerca, tan cerca, que percibe no solamente el mensaje, sino los sentimientos, la expresión, vamos que te acercas a ello y te metes en su piel. Quería comentar que ha sido una obra muy emocionante, muy emotiva, no había visto nunca la obra de Hamlet y me ha gustado mucho, ha sido todo muy... una nueva experiencia, muy nueva. Y el local y la zona, la actuación, los escenarios, muy acogedores. Es una gran experiencia. Me ha gustado la puesta en escena, me parece que usan pocos elementos de escenografía, pero están muy bien logrados en el momento de la actuación. Ha habido momentos muy buenos en la obra, donde ha habido muchas preguntas, muchas preguntas, ha habido otras donde ha habido muchas respuestas. Me ha gustado la actuación de Ofelia, me ha gustado mucho la actuación de Ofelia, me parece que le pasaban muchas cosas a Ofelia. Pues que nos ha gustado mucho la obra, nos ha parecido muy intensa, muy emotivo sobre todo el final, que a mí es lo que más me ha gustado. Me ha encantado los actores, la puesta en escena que ha hecho el director, todo. Es muy emocionante porque el montaje tan cerca es muy emocionante. El Ginete Verde es un sitio mágico, es una experiencia, yo creo que más allá de las experiencias. Acabo de salir de ver Hamlet y soy otra persona diferente, os lo recomiendo. Si queréis pasar una noche diferente, un ambiente diferente, algo muy muy especial, venir al Ginete Verde. No os vais a arrepentir, os lo aseguro. ¡Vanche que nos ha encantado! Increíble. Nos ha sorprendido gratamente. Esto creo que es una experiencia más allá del teatro. No, porque tiene los actores, tiene mucho nivel y no nos esperábamos, es tan bonito la verdad. Increíble, increíble. Una puesta en escena muy original. Sí. Lo ha dicho todo hoy, se recomienda. Hombre, ¿yo qué te voy a contar? Tú sabes que tú para mí eres el número uno y los actores más todavía. Nada más que los miles. A mí me ha sorprendido bastante, la verdad. Yo me esperaba algo menos bueno, sabes. Me ha gustado mucho la interpretación de todos los actores y la entonación y todo. La verdad que nos han hecho un gran trabajo. Me ha gustado mucho. Me ha encantado. No me esperaba ni mucho menos que fuéramos a estar en primera línea, que estuviese actuando todos a los pies de nosotros y, yo qué sé, los gotes interpretativos de ellos no me imaginaba que fueran a ser tan altos como son. Y, sinceramente, me ha sorprendido muchísimo y, yo sé, lo que he visto hasta ahora. Bueno, yo creo que es una adaptación increíble. Está muy bien hecha y, no sé, me hace ver que, en verdad, no es necesario en el teatro que haya muchas complicaciones y que la vencimenta sea tan y como es en la época ni nada, porque es que es totalmente sencilla y es exquisita. O sea, es perfecta. Me ha emocionado mucho un momento y me ha encantado. Sí, yo nunca he visto en el show de Hamlet, porque es muy corto y es muy dinamico. Y, en realidad, me siento que los actores son muy seriosos. Y, realmente, han jugado sus actividades, así que es un acto muy agradable, creo que es un acto muy agradable. Pero, me siento que es un acto muy moderno, un acto muy moderno. Así que, tengo una pregunta, ¿por qué has jugado en Hamlet y has jugado en este show? Así que, tengo una pregunta para ti. Ha sido una forma distinta de ver un clásico de la literatura inglesa y, por mi parte, además, me ha fascinado mucho la capacidad de interpretación de los actores, me ha gustado mucho y la forma tan cercana del teatro, de estar cerca de las personas de Embuye dentro del marco, de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!